¿Qué es el futuro de la industria fintech en Colombia? Estamos en el Ministerio de TIC y junto a Foro Semana hemos finalizado el foro sobre el futuro de la industria fintech en Colombia y cómo las tecnologías emergentes que propone la Cuarta Revolución Industrial están abriendo miles de oportunidades para emprendedores y para empresarios. ¿Qué es el futuro de la industria fintech en Colombia? Tenemos las ventajas y los riesgos que tiene cada uno de los productos que estamos hoy llamando fintech, desde criptoactivos, blockchain, hasta temas de identidad digital, créditos en línea, crowdfunding. Entonces hay un tema de educación antes de que definamos qué queremos. Los bancos los que tenemos es que aprovechar todas esas herramientas para cumplir la promesa de fintech frente a los consumidores, que es poder brindar transacciones más seguras, más eficientes, que le lleguen a más gente y a menores costos. En el Ministerio de la TIC estamos convencidos que hablar, llevar los temas a mesas de trabajo, tener foros, tener espacios donde los temas que son polémicos se puedan tratar, es la manera de avanzar en regulación, en adopción de tecnología y sobre todo en la creación de soluciones innovadoras. Como cierre de este foro de las posibilidades de fintech en Colombia, estamos muy complacidos porque esos temas se tocaron, se discutieron y cualquier persona que haya sido parte de la audiencia sabe que se está haciendo un trabajo para que efectivamente tengamos en Colombia la regulación, el espacio y la innovación necesaria para mejorar la calidad de vida de todos a través de tecnología. ¡Suscríbete al canal!